A nosotros como autoridades y como pueblo de la Serranía del Perijá, con la presentación de esa propuesta de ayer. Conmocionado se encuentra el pueblo Yuppa por la trágica y repentina muerte del director del Centro Educativo Echoca, líder y traductor del resguardo indígena Iroca en la Serranía del Perijá, Álvaro Peñalosa Martínez, quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones del peaje de Agustín Kodassi. La víctima de 45 años, quien se destacó por la dedicación inquebrantable por la educación de dicha comunidad, se desplazaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra un vehículo de servicio público. La comunidad Yuppa se encuentra en duelo tras la trágica muerte de Álvaro Peñalosa Martínez, director del Centro Educativo Echoca y líder del resguardo indígena Iroca en la Serranía del Perijá. Yo como buen Yuppa tampoco me puedo quedar callado y llévame las palabras que tengo para expresar esta tarde. El pueblo Yuppa nos sentimos atropellados y burlados por la empresa Prodeco. Una falta de respeto a nosotros como autoridades y como pueblo de la Serranía del Perijá con la presentación de esa propuesta de ayer. Peñalosa Martínez, de 45 años, falleció en un accidente de tránsito en las inmediaciones del peaje de Kodassi. La víctima conducía una motocicleta que colisionó con un vehículo público. Álvaro Peñalosa Martínez fue un destacado líder y educador que dedicó su vida a la comunidad Yuppa. Su trabajo incansable en la educación y la preservación de la cultura indígena dejó una huella imborrable en la región. Su labor como traductor y líder del resguardo Iroca fue fundamental para la preservación de la cultura y la lengua caribe. Conocicleta que se convirtió en la educación de la cultura y la educación de la cultura y la educación de la cultura y la educación de la cultura. Conocicleta que se convirtió en la cultura y la educación de la cultura y la educación de la cultura.